Bienvenidos y bienvenidas al Salto Diario. Estamos con Mar Jimena, médica del Servicio Madrileño de Salud y voluntaria del Hospital Eniflema, y con Anton Saiz, médico del Centro de Salud Segovia, aquí en Madrid. Ante todo, darles la bienvenida y comentarles que este espacio tiene la intención de avanzar desde este presente que estamos viviendo con la pandemia del coronavirus y permitirnos imaginar qué es lo que va a pasar de aquí a unos meses en el periodo pospandemia. Imaginarnos o animarnos a soñar o agarrando la cabeza con lo que pueda venir. ¿Cómo es que nos han convencido que es una guerra cuando quizás estamos ante una de las mayores experiencias, al menos que en lo particular yo he vivido, y creo que la mayoría, de defensa colectiva de la vida y de la salud? La asistencia sanitaria en tiempos de guerra a mí no me estaba recordando a lo que pasaba en Ifema, para nada. Ifema nos recibía con una rampa bastante grande, en la que hay música de fondo, unas carpas a los lados en las que había refrigerios, los militares mezclados con la bombera, los bomberos, la médica, las enfermeras, en fin, todo el personal en un ambiente duro, porque el trabajo era complicado, como el de los centros de salud y además pues hemos tenido que atender a gente muy grave, o sea, un trabajo duro, no le quito importancia, pero en un ambiente que a mí no me parecía de guerra. Yo decía, yo sé que nadie va a entrar a mi pabellón a llevarse a nadie, ni me va a caer un misil o voy a tener que proteger a las y los pacientes que estoy atendiendo porque puede haber cualquier incursión de un grupo armado. Para mí el valor del heroísmo pues no es un valor, es decir, yo creo que lo que hemos puesto en marcha es el apoyo mutuo y la solidaridad y el intentar cuidarnos, sabiendo que toda la gente somos interdependientes. Y bueno, una cosa que a mí la verdad es que me ha parecido de poco tacto es poner el himno de España a las 8 de la tarde todos los días junto al aplauso a las personas que atendíamos, cuando por lo menos en mi control y en mi pabellón más de la mitad de la gente no era española. ¿Cuánto dolor crees que se puede haber evitado si las autoridades competentes, cualquiera fuera ella, hubieran hecho caso, no sé, a lo que viene denunciando, eso sí, Sanidad Universal, las Marías Blancas, las diferentes plataformas sanitarias, digamos que durante muchos años llevan denunciando la sistemática privatización, destrucción de todo lo que es el sistema público de salud, ¿no? Hay dos cuestiones, hay tres cuestiones si quieres, porque ya que soy médico de familia voy a tirar también para mi trocito. La primera es que esta crisis llega a este estado con unos niveles de pauperación de los servicios públicos bastante alarmantes y después de una década de recortes en privatizaciones o parasitación del sistema público por recursos privados y con un déficit estructural y de recursos humanos que tienen muchísimo que ver con la privatización y con los recortes. El segundo punto de vista es el de la atención primaria, a mí me da pena que en la primera fase de control de este tipo de problemas, que es el confinamiento, se hace muy importante la atención primaria, que es la detección de casos, el aislamiento de los contactos, etcétera, etcétera. En la segunda fase, que es la de aplanar la curva, se hace muy importante la atención primaria porque es desde donde se tienen que gestionar los recursos y desde donde se puede procurar que los pacientes acaben llegando a los hospitales de una forma ordenada y asumible por el sistema. Y si quieres, en la tercera fase, que es en la posterior, que es la que llaman baile, que es cuando intentas reducir el índice de contagio a uno, es fundamental la atención primaria porque la última fase no es la vuelta a la normalidad, es la vuelta a la situación previa al estado de alarma en la que vuelve a ser necesario la identificación de casos, el aislamiento de los contactos, etcétera, etcétera. Y vivimos en un sistema que en la última década no solo ha hecho todos estos recortes y privatizaciones, sino que además lo han hecho especialmente a costa de la atención primaria. Y lo tercero es lo más grave de todo, que es lo que dices de cuánto sufrimiento se hubiera evitado de haber hecho caso a los postulados de Yosísa Niñada Universal. Es alucinante que hayamos tenido que estar siete años intentando luchar contra conceptos economicistas o sociodemográficos discutibles para hacer llegar la idea que se hace tan evidente estos días de es, no, si mi vecino no tiene salud, yo no puedo tener salud. Y nosotros llevamos siete años privando a nuestros vecinos, no solo migrantes, sino con estas condiciones socioeconómicas o con estas formas de entrada en el país del acceso a los sistemas sanitarios públicos. Y hemos tenido que rectificar a prisa y corriendo. Lo que sí que hemos observado, yo no sé si a vosotros ha pasado, pero a nosotros nos pasó desde los inicios, es el tema de la precariedad de las residencias. O sea, las residencias de personas mayores, en la sierra al final las han estado llevando los y las médicas de familia, porque mucha población que estaba atendiendo en las residencias, tanto cuidadoras, auxiliares, enfermeras. En los inicios cayeron enfermas y nadie se preocupó de ese personal suplirlo porque ya estaba el centro de salud detrás, que yo estoy súper de acuerdo en que el centro de salud demos el máximo. Lo que sí que nos ha resultado especialmente doloroso es que justo en el pico pico, pues en torno al día 15, 16, 20, 23, de repente tampoco había recursos para las residencias. Se iba con el EPI reciclado varias veces, podía no haber oxígeno en gente que necesitara. Como sociedad nos tendremos que plantear que si nos estamos gastando, y aquí, lo siento, pero doy el dato porque es el del año pasado, 31.000 millones de euros en gasto militar y control social, igual hay que empezar a preguntar a la ciudadanía a qué quiere dedicar el dinero de sus impuestos. Esto es un cuestionamiento del modelo económico global, que sabemos que es lo que más influye en salud. Creo que esta epidemia también ha puesto encima de la mesa esas inequidades en salud. Ha puesto encima de la mesa el que no se ha gastado dinero cuando se tenía que gastar y de repente no se puede gastar de golpe en 20 días, porque es que no hay lo que necesitas. Las compañeras y compañeros de UCI lo han pasado muy mal porque en el momento gordo han tenido que elegir quién entraba al hospital, quién entraba a la UCI y a quién se intubaba. Y eso ha sido real. Pero claro, es que también había gente mayor con muy buena calidad de vida y no todo el mundo ha tenido los mismos criterios. Entonces, ha habido... La primaria creo que ha sostenido sobre sus espaldas, con mucha precariedad y mucho sufrimiento emocional, que esos pacientes que tú derivarías, estás tratándolos en casa porque sabes que nadie los va a coger. El tema de las residencias merece un capítulo aparte, sobre todo si se tiene en cuenta. Este sector hace ya más años todavía que viene siendo pasto de la especulación y siendo visto como oportunidad de negocio y esa gente sí que estaba tiritando a nivel material y de recursos humanos y he aquí los resultados. Quizás ya entrando en cómo vislumbramos ese futuro y a partir del diagnóstico, también tenía idea de preguntar esto, ¿no? Hemos visto que en barrios, al menos en Madrid, como Carabanchel, Puente Vallecas, Moratalá fueron de los más afectados. Evidentemente, el virus no es caprichoso. Evidentemente había circunstancias sociosanitarias que han predispuesto, digamos, para que esto sucediera. Digo, esto va a tener una crisis sanitaria y una crisis económica, por lo cual es de sospechar y no hay que ser muy economista ni muy luz para sospechar que estas inequidades se pueden acrecentar. ¿Cómo vislumbran ustedes este futuro inmediato pospandemia? Si es que puede haber una pospandemia o seguiremos en el camino viviendo con esto. Pues sí tengo la impresión de que es muy evidente. En cualquier enfermedad, cualquier enfermedad tiene lo que se llaman determinantes sociales y la pobreza o el bajo nivel socioeconómico no solo hace que aumenten tus posibilidades de padecer tal o cual condición de salud aguda o crónica, sino que condiciona y mucho tu salida a esa condición. El ejemplo en esta pandemia sería que evidentemente en los barrios en los que la gente vive en peores condiciones y con peores condiciones me refiero a casas más pequeñas y con condiciones más insalubres, el contagio ha sido masivo. Habría que potenciar muy mucho la atención primaria, entre otras cosas, porque es el lugar adecuado para hacer un diagnóstico de salud comunitaria. O sea, no solo del enfermo que tengo delante, sino del barrio para el que estoy trabajando y cuáles son sus condiciones. No solo el sistema sanitario ha tenido que improvisar y ha tenido que erigirse en su propio gerente y tomar las decisiones y demás. Y el Servicio Regional de Salud y el Ministerio en muchas ocasiones han ido detrás. O sea, cuando se estableció el modelo que iban a seguir los centros de salud de trabajo en estas semanas, el 95% de los centros de salud llevaba una semana trabajando con ese modelo, porque lo habían decidido por su cuenta. Y quiero decir con esto que probablemente otra salida sea darle cierta autonomía a esos centros de salud para que opten por soluciones diferentes en función del lugar en el que su trabajo tiene lugar. Creo que si algún servicio público está depauperado son los servicios sociales y eso se ha puesto de manifiesto en esta pandemia de una forma escandalosa. Y si las condiciones sociales en estos sitios no se han ido a hacer puñetas definitivamente, es por la enorme cantidad de redes sociales informales y de redes vecinales y de iniciativas de cómo comprar para esta gente o la otra y cómo hacer para cocinar para aquella y para que no tenga que pasearse perenganito. Todo eso han sido iniciativas que han tomado los vecinos, no los gobiernos, no los servicios sociales de la región, no nada de esto. Una cosa que creo que tenemos que ponernos en un escenario pospandemia, además de todo lo que has dicho, es el tema del respeto al paciente y a las decisiones que tomen los y las pacientes. Creo que eso es fundamental. Que la salud pública sea como nuestro eje conductor por el tema de la salud poblacional, que es lo que hemos visto, que en pandemias parece ser que es como funciona. Y yo también quiero pensar que muchos médicos y médicas vamos a intentar darle una vuelta al paradigma biomédico dominante de la supermedicina basada en la evidencia exclusivamente, de no tener en cuenta otras historias que pueden ser la experiencia y otras terapéuticas incluso. Yo voy a decir una cosa muy polémica, pero claro, yo tengo un doble rol. Yo aparte de ser médica de la sanidad pública y trabajar en la rural y haber herido de voluntaria, etcétera, etcétera. Yo también soy especialista en homeopatía. Nosotras, nuestras redes europeas, por supuesto que se han activado y estamos ya recogiendo los datos. Creo que por una cerrazón ideológica, no poner en juego propuestas epidemiológicas que han hecho varios países ya, de estrategias preventivas con tratamientos que estamos viendo ahora cuáles son los más eficaces o no. Y sé que esto es muy polémico y sé que seguramente no compartáis ninguno de los dos. Estamos estudiando y recogiendo datos como auténticas máquinas para ver si podemos aportar en la oleada de otoño que va a venir cosas que han hecho en otros países. Cuba nos lleva a la delantera en la epidemia de electospirosis en tratamiento homeoprofilásico. Hemos visto también otros países como pueden ser India, como puede ser México ahora mismo, que está haciendo una estrategia poblacional. Aparte de todas las medidas de salud pública, fortalecer los sistemas públicos, etcétera. Para ir cerrando, ¿cómo, bueno, por un lado creen que hemos aprendido algo como sociedad? Digo, porque yo hay, hay mucha gente que la escucho como que lo que quiere es volver al antes. Quiere volver a febrero, digo, con las mismas inequidades que teníamos y todo, ¿no? Que a lo mejor es comprensible dado el contexto en el que estamos. Pero digo, ¿cómo vislumbran ese aprendizaje? Y fundamentalmente orientado a esas luchas de las que hablábamos, que venían previamente, si creen que van a salir fortalecidas y van a tener un mayor respaldo social, que evidentemente lo tuvieron en un primer instante y luego se fue como diluyendo o perdiendo. La gente que estamos siempre en redes y que hemos potenciado siempre este tema del apoyo mutuo, salimos fortalecidas porque sabemos que se puede hacer. Lo que no sé si se ha podido contagiar a todo el mundo de ese espíritu de, de esta salimos todas, salimos todas o no salimos con nadie. No sé cuál va a ser el efecto del miedo en la población si lo que va a pedir es... Ahí me preocupaba el otro día oír a una amiga psiquiatra decir, jo, es que ha habido madres que me han dicho, yo no pienso dejar salir a mis hijos ni cuando se pueda porque es que hay que acostumbrarse a vivir de esta manera. A mí me parece que el miedo es un potente eje de control social y a mí lo que me daría miedo es eso. Respecto a si se va a extender o no esa solidaridad, ese apoyo mutuo, esas redes informales, yo entiendo que sí porque no va a quedar otra. Lo primero porque, bien, estamos hablando de una pandemia pero después de la pandemia parece evidente que se viene un auténtico escándalo en forma de desempleo, que va a coincidir además con un periodo de luto o de duelo, que va a coincidir con un empeoramiento de muchas patologías crónicas que llevamos abandonando dos meses y que va a coincidir con un... con que va a ser más pronunciado estas diferencias socioeconómicas o estas inequidades de las que hablábamos antes porque los palos de pobreza en este sentido nunca se distribuyen igual. Entonces, en este escenario que parece negro, bien, es verdad lo que dices tú de que probablemente va a pasar un tiempo hasta que podamos salir a la calle o hacer acción directa pero siempre podremos potenciar nuestros grupos de afinidad y que son las que han dado lugar a esas redes informales de las que hablábamos y sobre todo en esta crisis socioeconómica que se avecina no creo que vayan a ser las compañías que teóricamente se van a hundir quienes ofrezcan salidas ni necesariamente el Estado que va a quedar económicamente muy dañado. Por tanto, no descarto que no nos quede otra que fomentar esas redes informales y esa salida y que sea un momentazo para aquellos defensores de este tipo de salidas.